Por si usted no lo sabía, se lo compartimos, pero Israel cuenta con un sistema, o la cúpula de hierro, que es un sistema de defensa aéreo que permite detectar los misiles que atacan y los explotan, los erradica directamente en el aire, dejando limpio a su alrededor. La pregunta es, ¿qué pasó con esta cúpula de hierro israelí? Por ello que el jefe del ejército de Israel, a quien ahora observamos en pantalla, sí admite los errores por no haber impedido el ataque de jamás, pero a su vez suma lo siguiente, no es momento de enfocarnos en ello, sino en la guerra. El jefe del ejército admitió los errores por no haber podido impedir ese ataque de jamás, y a esta vez admitió que el aparato de seguridad en efecto sí cometió errores por no impedir la ofensiva, y que esto causara la muerte de 1.300 personas en Israel en su primera intervención pública tras seis, o ya, como hoy, siete días de guerra. En una rueda de prensa, esto cerca de la línea divisoria con la franja, donde siguen los fuertes ataques aéreos contra el enclave, que ya han dejado al menos 1.417 muertos palestinos y más de 6.000 heridos, el máximo cargo del ejército prometió también que se investigarán los fallos en la cadena militar, pero instó a centrarse por ahora en gestionar el conflicto de las milicias palestinas del enclave costero. Las Fuerzas Armadas de Israel son responsables de la seguridad del país y sus ciudadanos, y el sábado por la mañana en los entornos de la Franja de Gaza no nos vamos a ocupar de ellos, lo que declaró Jalevi. Aprenderemos, investigaremos, pero ahora es momento de la guerra, en un contexto en el que Israel va acumulando gran cantidad de tropas en torno a la franja, mientras se especula con una ofensiva terrestre que podría ser cada vez más inminente.